La Fiscalía, con el apoyo de la Policía Judicial Sijin, logró la judicialización de Brian Steven Romagna, Córdoba, quien presuntamente estaría involucrado en dos accesos carnales y un homicidio en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Según la investigación, los hechos al parecer ocurrieron el pasado 21 de octubre en el barrio Andes de esa localidad, cuando el hoy procesado presuntamente tomó a una mujer, la amenazó con un arma de fuego y la accedió carnalmente. Una fiscal adscrita al Grupo G desde la seccional de Fiscalía de Bogotá imputó el delito de acceso carnal de electo con circunstancias de mayor punibilidad. La Fiscalía habla con resultados.